Creo que alguien tiene que enseñarles acerca del parkour mexicano Yair más grande que Ernesto, más grande que Aristeo, busca darles clases de parkour Hola que tal amigos, este es RealityMex y aquí comenzamos Y es que pues si, como lo vimos en el segundo duelo de leyendas Al principio de todo, Yair Guerra nuevamente volvió a levantar, a generar polémica Y es que él dijo desde que empezó el programa, para empezar que los rojos Pues a veces tenían una actitud bastante soberbia, bastante alzada Y que pues a él le gustaría, o le gusta más bien competir contra ellos Porque así los pone en su lugar, que no le gusta como son Porque se sienten mucho que son famosos y a ellos los hacen menos porque son contendientes Pero ojo, primero él dijo eso, los rojos me caen mal por soberbios Y luego dice, me gustaría enfrentarme a Aristeo Porque él y su hermano se convirtieron en leyendas aquí en Hexatlón Ellos dejaron claro que eran los mejores, se sienten que son los mejores exponentes de parkour Y la verdad a mí me gustaría darles unas clases de parkour mexicano Para que vean como está la onda Fuertes declaraciones de Yair Guerra, quien no ha ganado absolutamente nada dentro de Hexatlón Y pues ya siente que aquí es el papá de los pollitos Y es que esta no es la primera vez, pues desde que llegó Yair lo hemos visto creyéndose superior a su equipo Casi casi les dice a ustedes, síganme, díganme lo que hay que hacer, yo gano por ustedes Ya dijo él que no le importa a su equipo azul, que él va a jugar de manera individual Y ahora pues lo seguimos viendo cada vez más soberbio Primero dice de la actitud de los famosos Y él tiene una actitud bastante deplorable Porque pues no tiene espíritu de compañerismo Quiere hacer todas las cosas, él solo O al menos así se siente cuando vamos en una semana 4 Va a comenzar la semana 5 y ahora que va a pasar Pues que hasta el momento no has ganado nada dentro de un reality show Pues como lo es Hexatlón Donde leyendas que sí son Ernesto y Aristeo Porque ellos sí son leyendas, hay que decirlo tal cual Ellos sí vivieron todo el proceso de estar ahí Meses y meses los que pasaron cuando tú vienes llegando Y pues ya quieres sentirte aquí superior Muy mal, ¿será que esto es truco de la producción? La verdad no sé, no conozco a Yair en persona Y eso que era de mis gallos cuando entraron yo lo apoyé bastante Pero ahora ¿qué pasa? ¿Será acaso este un truco de la producción para generar más rating? ¿Para levantar polémica? ¿O realmente será así Yair Guerra? Déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión Y también te dejo el enlace para que vayas a ver el video completo De lo que dijo Yair, también te lo dejo ahí abajo Pues aquí yo ya me despido ¿Qué opinas acerca de todo esto? Si te gustó te invito a que te suscribas Activa la campanita, ya saben, donde quiera que anden No olviden sonreír Y cerramos transmisión Bye Yair Guerra